Duro golpe Lamentablemente a poco más de un año del Mundial Sub-17, Perú estaría cerca de renunciar como organizador del evento tras algunos desencuentros entre el Ejecutivo y la Federación Peruana Como se recuerda, el gobierno peruano firmó un compromiso para realizar el torneo y ya la FIFA aprobó las 5 sedes del evento, que son el Estadio Miguel Grau de Piura, Elías Aguirre de Chiclayo, Nacional de Lima, Jorge Basadre de Tacna y Miguel Grau del Callao Sin embargo, Latina Deportes informó que los asesores del Ejecutivo han tratado de reducir el presupuesto que estaba acordado en 298 millones de soles aproximadamente Para lograr esta reducción, se decidió eliminar la sede de Chiclayo Pero los organizadores del Mundial bajaron los costos manteniendo las 5 sedes que ya estaban aprobadas Lamentablemente el Ejecutivo se mantiene firme en su decisión de retirar a Chiclayo como sede Ante esta insistencia, la Federación Peruana por medio de Agustín Lozano y otras autoridades indicaron que de mantener esta posición, el evento podría no realizarse en nuestro país Esto habría generado mucho malestar en el gobierno, que en lugar del Mundial estaría buscando darle todo su apoyo a los Juegos Bolivarianos de Ayacucho 2024, que son conmemorativos por el Bicentenario de la ciudad y que no dan clasificación directa a los Juegos Olímpicos. De no poder realizar Perú el Mundial Sub 17 La FIFA podría establecer un duro castigo y nuestro país quedaría impedido de postular a ser sede de eventos de menores o incluso de la Copa América Si te gustó el video, suscríbete, activando la campanita y dándole like Subiré contenido sobre fútbol todos los días